Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagren chicos, vamos a jugar otro ranked de CSGO chicos. Buenas, buenas a todos, suertes para todos, a ganar se ha dicho. Dijiste, dijiste muy buenas a todos y yo te acompaño con guapísimos. Jajajajaja. ¿Qué es que te faltó amigo? Tirala. Tirala. Muy buenas a todos. Así que, espero ganar y no recibir ese headshot de nuevo. Te quiero, gracias, un beso. Espero ganar también, buen. Sí, papito. Espero que no me tomen de hacker como la otra partida. Mira, eso sucede todo el rato, yo grabo todos mis ranked y también me tomaron de hacker la otra partida anterior y se la pueden mamar porque si uno sabe jugar no quiere decir de que sea hacker. Sobre todo, yo tengo tres cuentas y juego en diferentes cuentas. Pero es normal, acostúbrate. O sea, si sabes jugar y matas bastante te van a decir que eres hacker. Da lo mismo si son seis horas veinticinco. Puede ser smoofer. No, en serio, ¿te parece que es smoofer la coche de tu hija? ¿Aquí? Pero puede ser seis horas, o sea, ¿por qué no? Es obvio que smoofer, boludo. Seis horas me impide, boludo. Por eso te digo, o sea, pero la gente tampoco debería llorar porque tiene seis horas. Eso no indica nada. Puedes tener 30 minutos y ser un hijo de perro y matará a todo el mundo. Pasá, pasá, pasá. Paso, pasá. ¿Fuite? Paso, pasá. 1 de vida si queda el pt Buena, buena, buena chicos, buena Hazmo la M4, la amo Igual que la Desert, también la amo Te acompaño yo a ver si te mata Dale, ve, ve, me traigo una Buena, buena, buena Sentate Todos en baranda, muy tocados algunos Disculpa si te despegaste hermano No fue mi intención de dispararte No fue mi intención de dispararte No fue mi intención de dispararte Yo quiero que shot aire más por aquí Si ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nos vamos a recuperar Bien, bien, bien Sabes que lo más chistoso que todo es que yo tengo la partida grabada y la sudo a mi canal Pero da pena realmente Gracias por ver el video 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 Super clásico que cuando le estás ganando Es cheat porque sí o sí Pero bueno, nada que puedas hacer, la verdad que En estos casos son... ¿Qué les puedo decir? No, no... No tiene mucha ciencia la verdad Concha de su madre Si fuese el caso de que, por ejemplo No, no, no... No, no... No, no... No van a gastar tiempo en gente que la verdad no... No sé... No sé, da lo mismo, no... Da lo mismo Babel en... Uff... Babel en dos segundos te... O sea, no Babel, sino el anti-cheat del... De... De Babel te... No sé si Babel, pero bueno... Te detecta inmediatamente... No sé si que se llama Battle Legends Creo que se llama el cheat... O sea, el anti-hack Ehm... Y... Bueno... Te detecta inmediatamente, no... No tiene mucho sentido que... que no tiene mucho sentido la verdad no sé y aquí ganamos nosotros sí o sí por tiempo o sea ellos tienen que plantar si no plantan nosotros ganamos sí o sí es por tiempo quedan ocho segundos y los tipos no no han plantado así que hay plantar una vez que uno planta una es que plantan recién es cuando 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 la mierda que gante que anda hermano y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exactamente, mancos de mierda que no saben jugar ni una mierda. Gracias. 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 Gigi. Gracias. 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 A ver. O sea. Se ganan dos competidores al día. Y eso es durante. O sea. Cuando llegues a la décima vez. Eh. Ya no te ponen esa restricción. Pero al principio sí. Así que nada. Cuídense. Hola chicos. Como están. Bueno. El día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto. Para que ustedes tengan una idea. Y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces. Lo más importante cuando empiezan el video. Ya saben. Si quieren recibir notificaciones. Y quieren que mi canal siga creciendo. Y ustedes lo sigan disfrutando. Tanto como yo. por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campanita activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos eso más que todo, los quiero mucho, cuídense suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden